¡Gracias! 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 Estrés que me acenazas Estrés que me va en la piel Estrés que me danza Estrés que me acenazas No aguanto este minuto No aguanto este segundo Para ya ¡Puento andar! Mis miradas clandestinas Alcolión, betamina Y algo más Y algo más, santo Tomás Estrés que me da en la piel Estrés que me lanzas, estrés no me dejas ver Estrés que me atenazas, estrés que me va en la piel Estrés que me lanzas, estrés no me dejas ver Estrés que me atenazas Estrés que me va en la piel, estrés que me lanzas Estrés no me dejas ver, estrés que me atenazas Estrés que me va en la piel, estrés que me lanzas Estrés no me dejas ver, estrés que me atenazas Caña arriba, caña abajo, el embono sonando, el callar de quitar, quizá que voy a pasar Miradas clandestinas, alcohol y anfetaminas y algo más, y algo más, algo más Estrés que me va en la piel, estrés que me lanzas, estrés no me dejas ver Estrés que me amenazas, estrés que me va en la piel, estrés que me lanzas Estrés, estrés no me dejas ver, estrés que me amenazas Que me amenazas, que me amenazas, que me amenazas, que me amenazas Personas que te venden paz espiritual, atascos que te estresan sin poder escapar Miradas y alusiones que te pueden llevar a la cama de un hotel o a la de un hospital Mujeres que se venden por una cantidad, amigos de lo ajeno intentan tantear Sirenas en las calles, redada policial y un viejo a las palomas alimenta Con pan, mira que es extraño, sigo aquí en Madrid Y despacio me va matando Hombres de ojos cansados que no pueden soñar Multas de aparcamiento sin poder aparcar Gente que arregla el mundo pero siempre en el bar Mira la panadera que bonita está Ríos de transeúntes que no paran de andar Políticos corruptos con reflejo ancestral En la cola del paro los chicos están mal Rockeros, soñadores y hasta gente normal Mira que es extraño, sigo aquí en Madrid Y despacio me va matando Mira que es extraño Quiero irme de aquí Y a la vez lo sigo amando Y a la vez lo sigo amando Mira que es extraño Mira que es extraño Sigo aquí en Madrid Y despacio me va matando Mira que es extraño Quiero irme de aquí Y a la vez lo sigo amando Y a la vez lo sigo amando Aquí en Madrid Aquí en Madrid Intento recordar Intento recordar No veo percibios No veo percibios Ya tengo el final Busca気 mumen de aquí en Madrid Buscaparte Y a la vez lo sigo amando Y a la vez lo sigo amando Busca Lo sigo amando Busca Tuve que esperar, y a solas con la pared, me hierve la sangre, que hostias puedo hacer, busqué para no encontrar, pero esa salida ya te la dará el juez y el fiscal, el juez y el fiscal. Por gritar, solo cuido mi lugar, por gritar, gritar, probar a dejarme en par, por gritar, solo cuido mi lugar, por gritar, 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 estado policial. Por gritar, solo cuido mi lugar, por gritar, gritar, probar a dejarme en par. Por gritar, solo cuido mi lugar, por gritar, 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 que santa es tu mamá. Por gritar, 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 por gritar, 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 por gritar, 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 por gritar, 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 gritar. Intente razonar. Otra vez me miro y me río, y en el humo se esconden mentiras que dan. Una base y cierto sentido, al mismo circo, al mismo final, que no. Hay partida perdida hasta que no se acabe, aún se puede luchar. Quitaré de mi pecho el blanco. Ser vara perdida no es ser criminal. Espere, tal vez demasiado, después del disparo para arrancar. Apreté fuerte las manos y suenan los dientes, después de saltarme inventé. Un sueño discreto, para ir sepultando mi ansiedad. Y hallé un charco profundo, de aquella orilla no puedo alcanzar. Me da igual, me da igual. Me da igual, me da, me da igual. Me da igual, me da igual. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hoy soñé y el sueño me sigue como sigue al hombre su vanidad. Hoy perdí de nuevo el camino, y al verme perdido me eché a descansar. Dibujé un plato en mi mesa, lo devoré sin echarle sal. Y mis tripas vinieron gritando, esta boda es un soledad. Me da igual, me da igual. Me da igual, me da, me da igual. Me da igual, me da igual. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Me da igual, me da igual. Hoy lloré, me apoyo en tu hombro, y siento tus labios, no lo olvidaré. Jamás dejaré que siga mandando, la triste neurona de la soledad. Y aún así me estoy desbordando, de tanto y tanto y tanto acumular. Y aún así estoy preparado, o por lo menos lo intento estar. Me da igual, me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual. Me da igual, me da igual. ¿Quién da más? ¿Quién da? ¿Quién da más? Me da igual, me da igual. Me da igual, me da, me da igual. Me da igual, me da igual. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¡Gracias! 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 Una estrella fugaz Se lo encudo en el camino Una estrella fugaz Desmorona mi destino Una estrella fugaz Ahora sí que estoy perdido Una estrella fugaz Se lo encudo en el camino Una estrella fugaz Desmorona mi destino Una estrella fugaz Ahora sí que estoy perdido Ahora sí que tú te has ido Ahora sí que estoy perdido Ahora sí que tú te has ido Te has ido, te has ido Ahora sí que estoy perdido ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Te la quiero Hoy me niego Yo no iré No me vengas a buscar Ese no es mi sitio No quiero escuchar Prefiero el verde del pinar Y mi guitarra y la barra del bar Y libre cantar No hay meses que perder No hay meses que aguantar A los niños de papá Que dicen lo que hay que hacer Luego no son nada de nada de nada Ahora no te arrastrarán Tu personalidad Te envuelven en un papel Y te quieren encerrar Te quieren pisar Son fantasmas del ayer Hoy me niego Yo no iré No me vengas a buscar Ese no es mi sitio No quiero escuchar Prefiero el verde del pinar Y mi guitarra y la barra del bar Y libre cantar Y mi guitarra y la barra del bar Próxima estación Fuente de bachetas ¿Quién nos viene contando? 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 ¿ stattfinden? ¿Quién nos viene contando? Te han dejado fasturar Luego al pasar Vemos jacar a los demás Vivo el momento sin perder En un solo minuto Vuelvo a aprender Tomar mil naves para ganar Tomar mil naves para ganar Cúmerlo, un segundo tal vez más ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos viene con tanto? ¿Cómo quiere engañarnos si ya fue ayer? No lo quiso hacer ¿Cómo duele la espalda? ¿Cuándo pesa la carga? Y hay que andar sin mirar hacia atrás Vivo el momento sin perder Un solo minuto vuelvo a aprender Todas mis naves para ganar Pero un segundo, tal vez más ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos viene con tanto? Si su tiempo ha pasado y se amargó No nos carga el marrón Y es que dura la vida Démosle pues una sonrisa a fumar Bebé y a pasarlo bien Vivo el momento sin perder Un solo minuto vuelvo a aprender Todas mis naves para ganar Pero un segundo, tal vez más Vivo el momento sin perder Un solo minuto vuelvo a aprender Todas mis naves para ganar Pero un segundo, tal vez más ¿Qué piensa usted? A veces el recordar Me llega, me llega Sentar mal poder ¿Quién puede hablar? Si a veces quieres Si no paras de andar Burlarte en la pared De tu propia sombra Piénsalo bien Si hay nudos que desatar Con muchas manos Te puedes liar Y hacer más cabal Y ahora dime el campo a sembrar Y a callar y a chacuntar Y seguirte, seguirte detrás Cerraré los ojos Cerraré los ojos Una vez más Quiero decir cuando no hay que hablar Sonreír para no estar mal Y fingir pan sin llegar A cenar al banco a bucear A bucear A bucear Descubrí sin llegar Y empezaré a inventar El talón de Aquiles de mi disfraz Lo disimulé y sin apuntar Te empecé a disparar No te va a llamar Correr en el laberinto Y cruzar cien veces El mismo sitio Correr y dejarlo atrás Tras de esa esquina Te puede encontrar Y ahora hacer más cabal Y ahora dime el campo a sembrar Y a callar y a callar Y a callar y a chacuntar Y seguirte, seguirte detrás Y otra vez me tiro Y otra vez y cuantas más Quiero decir cuando no hay que hablar Sonreír para no estar mal Y fingir pan sin llegar Al final el fang va a bucear A bucear A bucear A bucear Que existe un final Y a sentir Cuanto hay que negar Y quedar por no explotar Y a vivir virtudes Que vuelven no estar Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Las calles rotas Perdido estoy Y sin salida Conozco el sitio Y sin querer Nublo la vista Como yo vivo Fui divagando Por la autopista Entre la espada Y la pared No escucho tu risa No, no Amargo es el sabor De no poder llegar No, no No encuentro ese color Para seguir igual Las calles rotas Rotan las manos Pasiones perdidas Despristo al tiempo Para intentar Despristar mi mentira Como el que no sabe Como el que no sabe Y no ve De ti la partida Como un disparo Rompiendo el alba Rompiste mi vida No, no Amargo es el sabor De no poder llegar No, no No encuentro ese color Para seguir igual No, no Amargo es el sabor De no poder llegar No, no No encuentro ese color Para seguir igual No, no Amargo es el sabor De no poder llegar No, no No encuentro ese color Para seguir igual No, no Amargo es el sabor De no poder llegar No, no No encuentro ese color Para seguir igual No, no No, no Por no poder llegar No, no No, no Te espero en un portal No, no No, no No, no Por no saber llegar No, no 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 Gracias.